Hola mis niñas como están? Espero que todo bien por ahí con ustedes mis chicas Les muestro lo que me acaba de llegar de Arabella, que no estoy muy contenta esta ocasión Porque saben que? Me mandaron dos perfumes de estos Por fin me llego el Dreamer mis chicas, por fin ya lo tengo Pero porque me mandaron dos? Yo no pedi dos obviamente Porque me mandaron dos? Eso no me gusto Y me llego este de la misma linea de Atrapasueños Se supone que esa es la nueva, la nueva que? Ay Dios mío, pues la nueva linea Si pero se me olvida la palabrita esa El nuevo lanzamiento, Atrapasueños El bra con el boxercito Así Y fue lo único que me llego de esa linea Porque dice que el Atrapasueños que pedi que venia con el perfume no llego Pero si me llego doble perfume, entonces no, eso si tengo que checarlo Y me llego otro de estos mis chicas Otros que salen muy buenos, pero ya hasta ahí le voy a parar Porque ya, ya son muchos, son muchos los que tengo Son este jabón con bicarbonato para imperfecciones en la espalda Que si me gustó Me pedi otro de estos crayoncitos de Amicheto mis chicas Porque me gusta mucho ese tono, me encanta como se ve en la cámara Y este labial de la linea mate Este labial que la verdad ya salió hace un tiempecito Pero, ay yo siento como son Pero yo no los había pedido Me pedí solamente ese labial Y de la linea mate también esmaltes Estos tonitos que me gustaron mucho en el catálogo Pero ya viéndolos aquí como que no Pero bueno Y aparte están super chiquititos Mini, mini, mini Pero les haré videito Y también me llego de la linea In Love La nueva presentación Que ahora vienen así los smaltes In Love Estos dos tonitos me pedi Estos Y de la linea piel de ángel Que salieron estas ¿Cómo se llaman? Sombritas ¿Cómo se abre? Ah Así mis chicas Este chiquitito Chiquitito Les haré la reseña en el día Para que se vea este Claro Claro Porque ahorita no se ve bien la cámara Entonces este Para mostrarles bien Para que se vea más o menos mejorcito Y el respectivo catálogo Aquí está El catálogo Campaña 25 Que se los mostraré Mis chicas Se los mostraré Pero a detalle También de día Para que se vea bien Porque así de noche No se logra ver bien Ya mañana Este Se los muestro ¿Vale? Y pues bueno Eso es todo La verdad es que no estoy muy contenta Porque no me llegó todo lo que yo quería Y aparte me mandaron los perfumes Y tengo que alegar eso Tengo que ver eso No, no Y los smaltes no me gustaron Los tonos no se ven como en el catálogo Iba a decir al revés Y aparte están muy chiquititos Y muy caros Entonces Igual la sombrita está demasiado chiquita Yo pensé que era por lo menos Y bueno Pues les haré reseña de todo esto Mis chicas Claro que sí Yo les mostraré también el perfumito Y mañana les muestro Perdón El nuevo catálogo Para que pues vamos a ver las ofertitas ¿No? Bye mis chicas ¡Gracias!